Proyectos concretos de un alcance tanto en el complejo de Mariano Roque Alonso como terminaciones de viviendas de pueblos originarios. Esto va a ser de vital importancia ya que estábamos conversando. Todos tienen el conocimiento de que en el 2022 Paraguay va a ser sede de los Juegos Ode Sur. Por lo tanto ya se ha tomado la determinación de llevar adelante la licitación para la construcción de toda la parte de infraestructura en las 17,8 hectáreas que tiene el Ministerio de Urbanismo y Vivienda en Mariano Roque Alonso. Esta licitación va a estar abierta obviamente a todas las empresas nacionales y esperamos que permita que posteriormente ya también en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas podamos ir desarrollando aproximadamente 1,080 departamentos que van a servir para los Juegos que yo había manifestado. Esto es totalmente independiente de tres torres que ya nosotros habíamos llamado a licitación para el curetaje, es decir, para arreglar lo que quedaban de las tres torres que están en dicho predio de Mariano Roque Alonso. Con lo cual la proyección de infraestructura que vamos a tener allí en total va a servir entre 2,800 a 3,000 departamentos aproximadamente. Lo importante es que ya se lanzó la licitación, esperamos ya tener la apertura en el mes de junio, así que rápidamente ojalá que en el mes de julio, agosto nosotros ya podamos ver máquinas construyendo allí en este predio que bueno es de público conocimiento durante mucho tiempo estuvo totalmente parado. Pero si no hay que construir es muy difícil que en el sector de la construcción puedan apoyar a la economía. Entonces creemos que de esta forma, con estas licitaciones que están empezando, creemos que de alguna forma la economía paraguaya se puede ir mejorando, porque es una realidad, se siente, se sienta afuera, nosotros tenemos empleados, miles de empleados que sabemos que llegar a fin de mes es complicado, hay mucha gente que está siendo desempleada, y bueno, lo que nosotros queremos un poco apostar es que el sector de la construcción sea un mayor motor de la economía nacional en este momento, donde la agricultura y la ganadería no está pasando por buen momento. Entonces era nuestro apoyo, nuestro grano de arena con el arquitecto Durán, estamos trabajando de cerca, y vamos a ir trabajando de cerca porque nosotros queremos ejecutar las obras. Gracias. Gracias. Gracias.